qué tal apreciado club clandestino que dice la buena vida en esta ocasión vamos a preparar una deliciosa y sabrosa agua de horchata si no están suscritos suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los vídeos ahora vamos con los ingredientes los ingredientes que necesitamos son una taza de arroz una lata de leche evaporada una lata de lechera o leche condensada un trozo de canela de aproximadamente 15 centímetros dos litros de agua y azúcar al gusto aquí tenemos un litro de agua caliente ahora le agregamos la canela y el arroz para que se vayan remojando y aquí lo dejamos por aproximadamente media hora ya pasó la media hora ahora le agregamos la canela a la licuadora y el arroz con todo y el agua para licuarlo ya que licuamos la canela junto con el arroz ahora lo colamos en donde tenemos el agua restante ya que colamos el arroz ahora le agregamos la leche evaporada y la lechera ya que le agregamos las dos leches ahora sólo lo revolvemos y lo probamos para ver si está bien de dulce si creen que está muy dulce le pueden agregar una taza más de agua y si creen que le falta dulce le pueden agregar azúcar al gusto y hielo esta agüita ya está ahora sólo queda servirnos y disfrutar a ver probador oficial qué tal quedó esa agüita de arroz vamos a probar esta agüita a ver qué tal quedó ah está bien saborosa mientras el probador oficial disfruta de esa agüita de horchata yo les recuerdo que se suscriban al canal denle me gusta al vídeo compartan con sus amigos y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y recuerde que aquí vivimos para comer y no comemos para vivir esto es sabores clandestinos y y y y y y